Y el parlamento iraquí eligió a Mohammed Al-Halbousi, un legislador sunita, como su portavoz. Al-Halbousi tomará el control cuatro meses después de una elección nacional inconclusa. La medida marca el primer paso hacia el establecimiento de un nuevo gobierno. Luego, los legisladores deben elegir un nuevo presidente, además de exigirle al líder del bloque mayoritario que forme un gobierno como primer ministro.